La atleta Elena Herrero y los presidentes de la gimnástica segoviana Inaturpellet Segovia fueron los encargados de pronunciar un pregón inaugural de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro lleno de referencias al deporte de la ciudad y a su futuro. En el escenario situado en la plaza del Azoguejo, Julia Díez, procedente del barrio de San Lorenzo, tomaba con algo de retraso sobre el horario previsto la montera y el bastón de mando de alcaldesa de las fiestas, de manos de su predecesora. Después llegaba el turno del pregón, que en esta ocasión no iba a pronunciar una sola persona, sino tres. Las seguidoras de Bustamante, en primera fila del concierto desde primera hora de la tarde, agradecían la brevedad del atleta Elena Herrero y los presidentes de Naturpellet y gimnástica, Agustín Cuenca y Álvaro Fernández. Quedaba a disfrutar de las ferias y fiestas y también del concierto de David Bustamante, por lo que aprovechando la frase que Elena Herrero tomaba prestada de Shakespeare en sus palabras, el público se convencía de que si todo el año fuera fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar. Segovia daba inicio así a San Juan y a San Pedro y estallaba en unos aplausos y juegos artificiales que solo durarán unos días. ¡Segovianas, segovianos, felices fiestas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!